¿Cuáles son las características de las víctimas de trata? Venta de órganos y explotación sexual sean mujeres, más del 72% de las víctimas son mujeres y niñas y concretamente en relación a la trata con fines de explotación sexual que supone más del 60% de todas las modalidades de trata, el 92% son mujeres y lamentablemente niñas. Sí, digo niñas porque una cuarta parte de todas las víctimas de trata en el mundo son niños, niños y niñas y en los países pobres con enormes dificultades esta cifra sube al 50%. Por lo tanto, el elemento de la vulnerabilidad es una característica esencial en las víctimas y efectivamente, mujeres y niñas son aquellas que más riesgo tienen de ser víctimas de trata en el mundo.